Hola, bienvenidos a todos. Hoy vamos a cocinar la que va a ser la primera de muchas recetas que os voy a compartir con vosotros. Unas riquísimas hamburguesas de pollo acompañadas de una muy saludable ensalada de canónigos con piñones y pipas. Y los ingredientes que necesitamos son hamburguesas de pollo canónigos pasas, unos poquitos de piñones, unas cuantas pipas de cargazas naturales y unas pocas de pipas de girasol también naturales. A continuación cogemos una sartén y le echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, encendemos nuestra placa y le ponemos a un fuego medio, sobre el 6, más o menos que empiece a calentarse. Una vez que el aceite está caliente cogemos nuestras hamburguesas de pollo, si se pueden despegar, y la ponemos en la sartén, para que se vaya haciendo. Le subimos un poquito el fuego, para que empiece a hacerse. Y cuando ya veamos que ya empieza a freír, cuando ya empieza a freír, sintamos que el aceite ya está calentito, le bajamos al fuego, a un fuego medio. Mientras se hacen las hamburguesas preparamos la ensalada, le echamos las pasas, a continuación las pipas de girasol, después le echamos los piñones, y por último le echamos las pipas de calabaza. Ahora lo alineamos con un poquito de aceite de oliva virgen extra, un poquito de vinagre de manzana, y una chispita de sal del Himalaya. Y lo removemos bien. Y listo. Bueno, también le podemos añadir una poquita de sal. Y a mi personalmente, pues me gusta añadirle un poquito de pimienta. Le damos la vuelta. Esperemos que no se nos... Opa, chuchu, no, churre. Le damos la vuelta. Y como por este lado no lo hemos echado antes, no había olvidado, ya vamos a echar otro poquito de sal. Y otro poquito de pimienta blanca. La verdad es que si nos está quedando una hamburguesa, que por lo menos oler huele fenomenal. Cuando veamos que están un poco doraditas, le damos la vuelta. Y le damos otro poquito más, hasta que ya termine el aceite. Bueno, ya parece que están hechas. Ahora apagamos el fuego y procedemos a emplatarlas. Uy, uy, se nos resiste. Y ahora lo acompañamos con la ensalada de canón y go que hicimos antes. Echemos un poquito de piñales por aquí y pasas, que son muy ricos en fibra y tienen mucha proteína. Y listo, ya tenemos un plato muy rico para comer. ¿Te ha gustado? Dale a like, manita arriba y suscríbete si aún no lo has hecho. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!